El alacranismo es un cuadro clínico potencialmente grave y letal que se produce por la picadura de veneno de diferentes especies de alacranes. La picadura de alacran es peligrosa sobre todo en ancianos o niños y en personas con problemas de salud, por ejemplo hipertensos, cardiópatas o diabéticos. La mayoría de las especies de alacranes más venenosas se concentran en las entidades de la costa del Pacífico por contar con clima tropical y la incidencia más alta de picaduras ocurre dentro de las propias casas. Guerrero ocupa el tercer lugar a nivel nacional en picaduras de alacrán. La región norte es la que presenta el mayor número de víctimas. Sí, mire, el alacranismo en México es un problema de salud pública. Básicamente en los estados que colindan con el Pacífico. Guerrero es un estado en el que no se ha podido controlar este problema. Hemos ocupado el primer lugar hasta el 2014. En el 2015 bajamos al segundo, lo mismo en el 16 ocupamos el tercer lugar y ahorita 17 estamos en tercer lugar. Primer lugar generalmente lo ha ocupado Jalisco. Actualmente el segundo lugar lo ocupa Guanajuato. Sin embargo en el país la entidad suriana ocupa el primer lugar en muertes por picadura de alacrán. Esto significa que en materia de salud no se han aplicado las medidas preventivas de manera adecuada para erradicar el problema. Los médicos recomiendan a la población que cuando ocurra una picadura eviten la automedicación con remedios caseros debido a que esto retrasa la efectividad del tratamiento para neutralizar el veneno. En Guerrero las regiones más frecuentes en primer lugar está la región norte, tierra caliente y la región centro. En la costa también se da el problema, en Acapulco es un problema también muy serio. Sin embargo en Acapulco los alacranes no son tan tóxicos como los de la zona norte, tierra caliente y la zona centro. Es la diferencia. Para prevenir una picadura de alacrán desde el hogar es fundamental en primer lugar mantener el lugar cuidadosamente aseado. La higiene y la limpieza del hogar son fundamentales. El principal motivo es que en los lugares con mayor cantidad de basura o de acumulación de escombros crecen cucarachas y arañas que sirven de alimento para los alacranes. Si bien las autoridades de salud indican que tras sufrir una picadura de alacrán se debe de acudir inmediato a cualquier unidad o centro de salud para la atención por si se requiere la aplicación del suero anti alacrán, en la realidad prevalece el desabasto de medicamentos. Sabemos que el medicamento adecuado para tratar la intoxicación por el veneno de alacrán es el antídoto específico que se llama suero anti alacrán o faboterapia. Sin embargo, aunque muchas veces el sector salud dice que hay un buen abasto de dicho medicamento, esto pues como que deja de ser cierto cuando el paciente llega al centro de salud y no existe. Entonces, se debe implementar el tratamiento sintomático dirigido a corregir la patología que origina el veneno y de esa manera podemos lograr que el paciente no muera. Tratamiento sintomático a base de calcio y a base de hidrocortisona. Tratamiento específico con suero anti alacrán, que por cierto es caro, pero si de veras se va a tener en existencia, que sea cierto, porque desde el año pasado adolecemos de una buena cantidad de este medicamento. Aunque durante todo el año es posible encontrar alacranes, machos y hembras, hay épocas como en la temporada de lluvias en las que estos animales pueden tener mayor actividad debido a su periodo de reproducción o que la cantidad de comida aumenta. En consecuencia, se advierte que el número de ataques de alacranes a los humanos aumenta en estas fechas. Noticieros Televisa Olivia Redondo La 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 La